Música Música Mirar sin silencio Y quien va a pensar Que el sporco es el primer baile Me va enamorar Yo creo en solitario bailando Me quedé sin hablar Mientras tú me fuiste demostrando Que el amor Me va a dar papá Eh, eh, eh Me va a dar papá Eh, eh, eh Como te extrajo Me falta toda la vida si no estás Como te extraño Te extraño tanto que voy a lo que sea A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero, te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde en un día mi amor me encanta No la diga Cuando tienes que volver La, 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 mi gato A medida que me quieres No me besas mis palabras Y el beso, y una vez es que no pido más Mirada, que te olvidas por si quema Pues yo puedo hacer que ya ni sola falta Que yo quiera rimarme y humillarte Mirada, que te olvidas que me quedas Te has hecho muchas sillas Y la noche tan escuras Que más podrás borrarte a un poco Y no me digas que me quieres Que me amas, que me exhalas Que a la noche te amará Por favor, y pegue Porque te cuerdas de mi cariño Y no te importa si yo no pido más Porque ese momento será por favor